Música Bienvenido por la pantalla de la TV Pública y le ponemos un poco de arte a las noticias. La muestra es la del artista plástico Roberto Firpo, que se presenta esta muestra cargado de sueños con distintos trabajos, esculturas y pinturas que se pueden compartir hasta el 28 de noviembre en la Galería de Arte Centoina. Compartimos en Infoalpe. Quiero mostrar lo que es mi vida. Yo sueño mucho y además de soñar, salgo a la calle y encuentro. Y encuentro cosas que voy trabajando con ellas. Por ejemplo, desechos y después lo unifico. Trabajo con epóxi, con mesinopoxi, con resina y voy unificando la obra y con desecho que encuentro por la calle. Un botellón se rompió. Y dije, entonces, bueno, esto me va a servir para crear algo. Bueno, dije, la hecha figura. Le puse bus y fue saliendo eso de esta lavesita. ¿Y todas tus obras son así? Sí, todas mis obras parten de sueños. Tenés un proyecto muy interesante, que es un museo allá en Traslasierra. Sí, sí, que lo estoy haciendo ahora y ya lo termino, ya está casi terminado y en enero lo inauguro en enero. La muestra está abierta hasta el fin de mes. De las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Hasta el 28 de noviembre en la Galería de Arte Centoira. Y ahora sí, nos vamos a conocer una banda que muchos ya la conocen porque abrieron el último show en La Plata, fue ¿no? De Pearl Jam. Exactamente. Los que estuvieron ahí en el Estadio Único de La Plata pudieron ver a Pearl Jam. Pero los que llegaron un poco más temprano se habrán encontrado con una muy buena banda. Y los que les quedó esa duda de ¿quiénes eran los que tocaban antes la clásica? Porque después de 3 horas de Pearl Jam ya te olvidaste de lo que pasó antes. Pero la verdad es una muy buena historia. Es una banda de dos argentinos que se fueron a Bilbao. En Bilbao armaron esta banda, agarraron una camioneta, empezaron a girar por Europa, hicieron el circuito de festivales. Y es una banda que ahora está girando por todos lados. Y fueron invitados por Pearl Jam para tocar el Estadio Único de La Plata el sábado. De hecho, en el Facebook de ellos hay fotos con Mike McCready que lo fueron a saludar. Él tocó todo el show con una remera de cápsula. Y Eddie Vedder durante el show agradeció a la audiencia por haber sido tan generoso. Y a la banda por ser tan buena banda y por haber venido desde España para tocar abriéndoles a él. Y hicieron la noche con eso. Exactamente. Así que hoy los vas a conocer aquí. Se trata de Cápsula y están aquí en Visión 7 Rock. Nosotros crecimos, claro, en la época de dictaduras y todo esto. El rock era algo prohibido cuando éramos chiquitos. En las casas, los tíos, los primos, los abuelos. Los abuelos son más del tango y del folclore. Pero el rock en esas épocas era algo que estaba bastante privado. Ir con unos pelos como los de ahora, pero seguro que ibas en cana. Y lo que se escuchaba era eso. Mi vieja maestra jardinera todo el tiempo ponía a los gatos a los pibitos. Yo te puedo cantar cada nota de cada canción de los gatos. Y de almendra y de pescado rabioso y de manal y de papos blues y de todo eso. Eso es un poco lo que escuchamos en casa. Todo eso que tenía ese sabor a algo clandestino, llamémoslo. Y que luego fue como nuestra punta de lanza para descubrir a Led Zeppelin, a los Beatles, a Jimi Hendrix, a los Doors, a Iggy Pop, a David Bowie y a toda esa gente. Nosotros, por ejemplo, la gran sorpresa fue con Estados Unidos. Porque al ser un grupo de Argentina y con nuestra propuesta sonora y tal, era como ir con el sonido de rock and roll al país donde, digamos, con el blues y... Donde lo habían inventado. Claro, donde lo habían inventado. Y la respuesta fue muy positiva, fue abierta. Entonces ahí estuvimos tocando en festivales en Seattle, en Portland, en California, en Austin. Después, no sé, otros sitios, bueno... Algo muy impactante fue el Festival Rock al Parque de Bogotá, que tocamos hace dos meses. Y que es una bestialidad. Son 350.000 personas en un ambiente de armonía y de total respeto el uno por el otro y por los artistas. Y la verdad que sí que es impactante. Desde el escenario ves como un océano de gente. Se convierte en una especie de... Pero ves caras además y ves personas. Es impresionante. Cápsula E, teloneros de Pearl Jam, banda argentina girando por el mundo. Antes de irnos, hacemos un respaso por el estado del tiempo. Y como te contaba más temprano, estas imágenes son de esta mismísima noche. Este fuerte temporal que golpeó a Buenos Aires. Otra vez, anegamientos y caída de árboles. Algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires, como te decíamos. Palermo, Núñez, Recoleta. También demoras y problemas en los transportes públicos. Acaban de funcionar los ramales Mitre y José León Suárez. Y se interrumpieron los servicios de la línea D y C de subterráneo. ¿Qué va a pasar mañana? En realidad hoy, porque ya es viernes. Continúan las lluvias. La máxima será de 24 grados. Y ya para el fin de semana, sin precipitaciones. Las mínimas entre 13 y 17. Y atención, Gaby Previtera, ¿pediste un 30? Mirá. Ahí tenés. El domingo, 30 grados. El sábado, 28. Hay que pensar qué hacer el fin de semana. Maxi Martínez siempre tiene buenos planes. ¿Se toca este fin de semana? ¿Persona? No, hombre, por Dios. Vamos, no, voy a ver el Stoner Fest. Toca Rock o Fauna. Voy a ver el Festival Stoner. Nos charlamos en camarines. Gaby, hasta mañana. Hasta mañana. Cerca de la medianoche. No queremos que oscurese. Quédense en la pantalla de la TV Pública. Como siempre, gracias por acompañarnos. Y la seguimos cerca de la medianoche con otra edición de Visión 7 a los 1. También.